Tierra, tierra, tierra de pescadores oí, tierra de pescadores. Camarón piqui, quiero comida y también java. Camarón piqui, quiero langostinos, también java. La cucharita se me perdió Quinto Festival Internacional de Cine, Video Alternativo y Comunitario o Guadalcancocho del 14 al 21 de septiembre del 2012 en Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia